Hay que entender también que los vídeos de Noticias Ilustradas son muy cortos, o sea, no son vídeos en los que Lechero profundice una barbaridad, ¿vale? Pero vamos a ver sobre Israel y la inminente invasión de Gaza, que sí que parece que se va a producir en los próximos días. Israel está a punto de invadir Gaza y de momento estas son las novedades de la guerra. Israel sigue juntando unidades y armamento en la frontera norte de Gaza. Fíjate que tenían pensado iniciar la invasión este sábado, pero había malas condiciones climatológicas porque la poca visibilidad fastidiaba a los pilotos de drones, así que la han retrasado. Horas antes se habían tirado a saco de panfletos por el aire en donde se avisaba a los de aquella zona de Palestina que se largasen hacia el sur. Porque su ejército iba a entrar con todo, así que tenían que pirarse antes de 24 horas. De hecho, dijeron que dos de las carreteras hacia el sur de la franja de Gaza se considerarían corredores seguros para que la peña fuese tranquila sin temor a ser atacada. Jamás rápidamente dijo a sus ciudadanos que no hiciesen caso a aquellas amenazas y no se moviesen de sus casas. Claro tío, es que a ver, la historia es, al final lo que se entiende de todo esto es que jamás está utilizando a la población civil o le interesa utilizar a la población civil como putos escudos prácticamente para intentar que exista una condena internacional hacia cualquier acto de guerra que haga Israel. Porque es que, de nuevo, lo de que Gaza sea una región con una densidad demográfica del carajo es relevante. Entonces, claro, mientras Israel les está diciendo a los civiles, por favor, iros de ahí, que por ejemplo hay un sitio desde donde lanzan putos misiles y tengo que arrasarlo porque me están lanzando misiles, los de Gaza más están diciendo ni se os ocurra moveros, ni se os ocurra moveros. Si nos tiene que matar que nos maten aquí a todos, ¿sabes? Vosotros estáis en esto conmigo hasta el final. Como el típico colega, tío, que en una fiesta te logra liar, ¿sabes? Y de repente dices, pero ¿qué huevos hago yo aquí? Si yo ni siquiera quería venir a una fiesta con enanos, ahí ya, pues al final estás aquí. Así que ahora te toca. La historia de dos millones en 40 kilómetros cuadrados. Es una historia. Dice, y si la población civil no obedece, de todas maneras, jamás los mata. Y como era de esperar a la atacada. Jamás rápidamente dijo a sus ciudadanos que no hiciesen caso a aquellas amenazas y no se moviesen de sus casas. Y como era de esperar, al final se lió. Porque una de esas carreteras en donde había una columna de palestinos que estaban tirando hacia el sur, ¡pamá! Fue atacada. Y aquí los dos equipos echan las culpas. Israel dice que Jamás colocó varios camiones bloqueando las carreteras para joder a su población y que se quedasen en el norte y para meterles más miedo hizo explosionar. A ver, es que esto tiene más sentido. Esto tiene más sentido. O sea, que Israel les diga a la peña, oye, por favor, vamos a entrar aquí y vamos a entrar en una guerrilla urbana porque además queremos desarticular probablemente los túneles que tiene Jamás por toda la franja de Gaza, que es por donde se pasan los cohetes y todo este rollo y demás y por donde... O sea, necesitamos entrar aquí y liarla petardísima, alargaros de aquí. Y a los otros no les interesa que la población civil se vaya. Entonces a los que les interesa realmente cerrar el paso de civiles hacia... Hacia el sur es precisamente a Jamás. Un coche bomba. Y Jamás por su parte dice que no flipen. Que ellos no han hecho nada y que eso es claramente un ataque aéreo de Israel. El gobierno del estado judío informa que siguen encontrando cuerpos de la matanza en su territorio y comentan que hay muchos que tienen muestras de haber sido torturados. Eso sí, lo de los 40 bebés decapitados ya parece oficialmente que es un bulo. Y Jamás para... A ver, es que lo del bulo este se creó a partir de las declaraciones de una reportera, pero que se han encontrado niños, bebés, niñas y demás, torturados y decapitados y demás es una realidad. Lo que pasa es que se empezó a hacer como viral lo de 40 bebés decapitados, 40 bebés decapitados, 40 bebés decapitados, 40 bebés decapitados. Y todo eso sí que había sido una... No una fabricación per se, sino les habían dicho hay bebés decapitados, se han encontrado 40 muertos de tal y a partir de ahí alguien ya hizo la del teléfono estropeado de Ah, pues 40 bebés decapitados. Y así vamos. A defenderse ha sacado un vídeo en donde se ve a sus milicianos con unos cuantos niños como rehenes tratándoles correctamente e incluso meciéndoles en un cochecito de bebé. Y Israel ha respondido que van a ir a saco a por esa gente por gilipollas. Ah, y también se ha publicado un vídeo en donde se ve a los soldados de Jamás disparando a los baños portátiles del festival por si alguien se había refugiado dentro. Los ataques... Ostras, qué locura. ¿Tenéis ese vídeo, tío? ¿Tenéis el vídeo de los terroristas disparando a los putos váteres portátiles? ¡Qué barbaridad! Y qué manera más trágica de morir, ¿eh? Imagínate... Imagínate... ¡Qué salvaje, tío! ¡Qué salvaje, tío! Disparando a los putos baños portátiles, tío. Los aéreos continúan, cebándose sobre todo con el norte de la Franja de Gaza y Jamás ha comunicado que de momento, por culpa de esos ataques, han muerto 26 de los rehenes que habían capturado. Ya que Israel se ha cargado los edificios donde estaban escondidos y ha avisado de que como sigan lloviendo bombas, ejecutarán a bastantes rehenes. Si nos alejamos un poquito de la zona, tenemos que la frontera con el Íbaro... ¡Uf! Está muy calentita, en donde todavía hay ataques esporádicos de las milicias de Hezbollah, así que Israel ha reforzado todo el frente por si a los libaneses les entra el gusanillo de jugar en la guerra. Irán ha avisado de que como continúen los bloqueos y los bombardeos en Gaza, ellos moverán ficha. Y Estados Unidos, por si las moscas, ha llevado otro portaaviones a la zona para hacerse el chulo. Egipto, por su parte, dice que ha abierto su frontera con Gaza, pero que no viene gente porque Israel ha reventado la carretera. Y ciudadanos estadounidenses que están por ahí, que están intentando huir del país, dicen que eso es mentira, que están atrapados ahí y no les dejan pasar en el control. ¡Ay! Puede que hayas oído la noticia de que Qatar ha dicho que como Israel sigue atacando a Gaza, opta... Que lo de Egipto es... Egipto no quiere saber nada de un millón de refugiados gazatíes de repente apareciendo por ahí, pero vamos, tío. Bueno, Egipto dice, guay, los refugis, o sea, a tope con Palestina, chicos, eh, os quiero, eh, os quiero, pero, ¿sabes? Pero no tengo ahora mismo la capacidad para absorber a un millón de vosotros, así que dadle caña. Tram por cortar la exportación de gas mundial. Egipto vive del turismo y pasa de líos. A ver, la situación, además, política en Egipto era bastante sensible como para poder ahora mismo estar lidiando con esto. Eh, bueno, CryXX, gracias por la suscripción, y todo junto se escribe separado, también gracias por la suscripción. Y Ted Kramer, también gracias por la suscripción. Egipto se hace el sueco. Algo que haría que los precios de la electricidad se disparasen, sobre todo en Europa, porque claro, no te mojas ni de Rusia ni de Qatar, te comes una mierda. Bueno, pues que sepas que esta noticia es fake, de momento. Por Europa, las cosas también se están calentando bastante. En París han tenido que evacuar el Museo del Lugge y el Palacio de Versailles por avisos de bomba. Y está habiendo cada vez más manifestaciones pro-Palestina. De hecho, las autoridades han tenido que poner más protección en las embajadas de Israel por si las mosca. Además, Ursula von der Leyen ha visitado a Israel y ha dicho que Europa apoya cualquier acto de guerra que haga su país colega. El Parlamento Europeo se ha quejado porque de momento no han hecho ningún pleno ni ninguna resolución conjunta de los países y no sabe qué opina la Unión Europea. Y han avisado de que no hay que generalizar porque no todos los palestinos son terroristas. Así que así de tensa está la situación en aquella zona del mapa con la inminente invasión de Israel. Pues sí que está tensa la cosa, ¿eh? Sí que está tensa la cosa. Desde 2000 se encontró reservas de gas en la costa de Gaza por valor de 40.000 millones y diría que mucho más. Joder, tío, ya estáis los... No, es que están... Les interesan los recursos que hay en gas. Vale, tío. Cada loco con su tema, ¿eh? Egipto sabe que se le pueden colar locos que pueden atentar contra el turismo y las autoridades egipcias por los acuerdos en Israel. Está complicada la historia, ¿vale? Yo lo que os puedo decir es que todos los que están explicando que lo que está haciendo Israel es una burrada y todo esto tampoco tienen... O sea, yo no veo que nadie ofrezca alternativas. O sea, más allá de Israel, ¿debería desaparecer? Israel debería retirarse, Israel debería disolverse. Más allá de los que propugnan eso, no veo a nadie que ofrezca una alternativa realista hacia lo que debería hacer Israel con respecto a este tipo de ataques. No lo veo por ningún lado. Todos los que veo, no, los crímenes de guerra de Israel deberían ser juzgados, tal, está Yone Belarra y no, tal, que le hacen palmas con el coño en Al Jazeera y todo esto. No, 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 pero no veo a nadie diciendo, a ver, creo que lo que podría hacer Israel es esto, esto y esto. Sentarse a negociar la paz. ¿Pero qué paz vas a negociar con jamás? O sea, no se puede negociar la paz contra unos tíos que solo te quieren ver morir. O sea, si me dijeses que jamás, ahora mismo está diciendo, chicos, venga, vamos a sentarnos, vamos a hablar las cosas. Que aún así diría, después de masacrar a no sé cuántos miles de civiles, ahora te quieres sentar a hablar, pero es que no es el caso. No es el caso, no es que jamás esté deseando unos acuerdos de paz inminentes. Jamás lo que quiere es morir. Martirizarse por la gran lucha. Entonces no sé cuál es la solución. De verdad que a algunos, tío, les veo dar cátedras sobre los crímenes de unos, de otros y tal, pero no veo realmente que ofrezcan una solución realista sobre lo que debería hacer Israel. Este vídeo tiene ocho años y lo explica todo muy bien. A ver. En este caso, Palestina no es un actor, no está. Es un conflicto entre jamás y el Estado de Israel. Cuando jamás lanza misiles contra Israel, lo está lanzado también contra la cabeza de la autoridad palestina. Lo que hay de fondo, lo fundamental para poder entender el conflicto, es que hay una guerra civil entre palestinos. Y jamás utiliza a Israel para humillar a Fatah, para humillar a la autoridad palestina. La autoridad palestina está con Israel. Otra cosa es que no pueda decir, que evidentemente no lo puede decir porque el mundo árabe no lo entendería. Y el mundo árabe, a su vez, está muy dividido. Un sector contra jamás, otro sector a favor de jamás. Israel tiene un margen de maniobra muy limitado. No puede hacer desaparecer Gaza. No puede entregar Gaza a Egipto, porque Egipto no lo quiere. El sueño idílico de Israel sería que Egipto entrase en Gaza y se lo incorporase y pusiera orden en ello. El general al-Sisi estaría encantado de poner orden, pero en estos momentos Egipto es el último lío que quiere hacerse cargo de Gaza. Por lo tanto, lo que le queda a Israel, el escaso margen de maniobra, es periódicamente una operación muy contundente para limitar las capacidades militares de Hamas y de general de los terroristas islamistas. Fíjate, tío, esto es de hace nueve años, pero a partir del escenario que plantea, que no hay una solución. Es que hay que entender que hay veces en los que no hay una salida que digas, esto sería lo correcto. Es rollo de, no, no. Es que si haces esto, montas tremenda masacre. Y si haces esto, también indirectamente montas otra tremenda masacre. Es que hay momentos en los que no hay una opción que sea, hostia, se soluciona todo y mágicamente todos comen felices y mueren perdices. Joder, qué bien me salen los dichos populares, ¿eh? Es increíble. Que están allí y poco más. La operación acabará, volveremos a empezar, seguirán cayendo misiles y dentro de un tiempo Israel volverá a entrar. Es el margen de maniobra real, no hay mucho más. ¿Y por qué la ONU y Estados Unidos están como pidiendo explicaciones y no posicionándose al menos con mucha contundencia a favor de Israel? Estados Unidos, o sea, ONU es un edificio, no es una persona jurídica de verdad. En la ONU hay embajadores de distintos países. La posición de Estados Unidos es, Israel tiene derecho a usar la fuerza contra Hamas porque Hamas es el agresor. Israel tiene que tratar de hacerlo de la manera más cuidadosa, evitando embajas civiles. ¿Cómo se hace eso en una ciudad? Es imposible. Yo invito a cualquiera que tenga un mínimo interés a repasar cómo se toman ciudades a lo largo de la historia en conflictos militares. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta Faluya en Irak, que es la ciudad que más veces ha sido retomada últimamente. Siempre es con destrucción. Más aún cuando el agresor, en este caso Hamas, se esconde en edificios de viviendas o se esconde en hospitales. Pues sencillamente eso es imposible. Hay inevitablemente bajas civiles. Es que, tú te lo decías ni hace nueve años, macho, que llevan nueve años así, que llevan nueve años así. ¿Cómo se extirpa eso? ¿Cómo acabas con eso? ¿Quién es el responsable? Quien lo provoca, que es Hamas. A partir de ahí, pues Estados Unidos trata, en la medida de sus posibilidades, de que haya menos bajas civiles, pero lo fundamental, que es el derecho al uso de la fuerza, eso ni Estados Unidos, ni Alemania, ni el Reino Unido lo ponen en duda. No sé si vamos a ver entonces una escalada de tensión en los próximos días o un poco se va a quedar aquí la situación. Yo creo que esta campaña tiene un tiempo, no sé cuál es ese tiempo, porque yo no estoy en el cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes, pero en un tiempo se parará cuando ellos consideren que el número de objetivos previstos ha sido consumado y que, por lo tanto, las capacidades militares de Hamas han sido suficientemente dañadas como para que durante un tiempo la posibilidad de que hagan daño a Israel ha quedado limitada. Bueno, luego a cuchillo, en de sus campeones escogidos no hay otra. En fin, en fin, en fin.